Esta semana tenemos una invitada muy de lujo, aquí en su bienestar único, mi querida amiga Mary Lou Seller. Mary Lou. Bueno, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Yo soy bióloga, yo soy atleta, tengo el sexto dan de cinturón negro de taekwondo y con pasión por la ciencia y los deportes. Y también he escrito un libro sobre suplementación natural para alto rendimiento y la salud y anteembalesamiento que ya tengo 75 años. Y mire que he descubierto un triángulo de salud de una empresa que se llama Kayani, que estos tres suplementos me han cambiado la vida. Quiero compartir con ustedes para que ustedes sepan que no tienen que ponerse viejos en función. Y eso se puede mantener la salud toda la vida. Gracias Mary Lou. Eso es lo que tendremos esta semana.